Pues nada, estamos aquí porque me gustaría seguir ligado al fútbol, ha sido mi vida, quiero seguir en otro aspecto como ya como jugador me he retirado pues como entrenador y bueno aquí nos facilitan las cosas creo que merecidas por el pasado que hemos tenido y nada aprendiendo cosas cada día y bueno ahora estamos en el nivel A que es un poquito más difícil que el B y esperemos pues aprobarlo. Yo hice la licencia B en el año 2005 con Luis Enrique, la época de Luis Enrique y como yo estaba en activo pues ya no me dio tiempo a engancharme entonces ahora como ya prácticamente he dejado el fútbol pues yo creo que este segundo título me va a venir muy bien y lo que quiero evidentemente es como todos entrenar algún día pues en plena división ¿no? Que no es fácil evidentemente pero bueno. En cada ocasión pues tienes que ser, digo de una manera por ejemplo en el nivel B pues era respecto a niños, te dicen como tienes que comportar, como tienes que tratarlos psicológicamente, que no haya tanta competencia como por ejemplo ahora en el nivel A que ya pues puedes llevar gente de más edad, hay que tomárselo respecto al equipo que llevas pues de diferente. La verdad que está entretenido ¿no? Está bastante entretenido, está todo el mundo muy metido y aprendiendo porque hay muchas cosas que hemos sido futbolistas pero hay cosas que nos están enseñando que nos están viniendo muy bien. Hacemos todo, nos hemos enfrentado muchas veces con compañeros también pues y el ambiente pues es muy bueno recordando anécdotas e incluso con los profesores pues han sido seleccionadores nuestros, han sido árbitros que nos han pitado y el ambiente es muy ameno y muy muy divertido por eso por eso estas tres semanas son un verdadero placer porque te reencuentras otra vez con gente que ya hacía. Entrenar, porque haya sido futbolista no quiere decir que pueda ser buen entrenador, eso está claro y evidente, incluso hay muchos entrenadores que no han sido futbolistas buenos y son buenos entrenadores, depende de muchas cosas, depende del colectivo, depende del grupo, depende de los jugadores, depende de la diámica que lleves, son tantos adjetivos que tienes que engancharlo que no es fácil entrenar. En España creo que en el aspecto de fútbol es ejemplo para todos los países en el aspecto de formación, categorías inferiores porque o llegan a la final o ganan todo y ahora pues en todo ese trabajo de años anteriores se ve en la absoluta siendo campeones del mundo, campeones de Europa y la verdad es que el trabajo que se está haciendo aquí es fenomenal y bueno pues se está notando.